Bienvenidos a otro video amigos, soy JP o José Pokémon y el día de hoy les traigo aquí en el canal otro de las series más pedidas, bueno, no realmente tan pedidas, pero creo que alguien por ahí le está pidiendo o al menos eso espero, los Blocks de JP. En esta ocasión traeremos por así decirlo una nueva variante de los Blocks ya que traeremos una sección que se llama lo bueno, lo malo y lo raro de cierto Pokémon y que mejor Pokémon para... de hecho ya hemos hablado de ciertos Pokémon especial tales como Talonflame así que podríamos decir que no es directamente el primer capítulo. El día de hoy hablaremos de un Pokémon el cual estoy seguro que todo mundo sabe quién es por un par de razones. De hecho tres, es un Pokémon el cual en este momento está por así decirlo de moda ya que es relativamente nuevo, es un Pokémon el cual en videos anteriores he dicho que iba a hablar de él porque creo que lo merece, creo que es un Pokémon el cual puede caer dentro de lo un poco controversial para hablar de él y por último porque está en el título del video así que vamos a hablar en esta ocasión de Hoopa Unbound amigos. Para los que no sepan que Hoopa Unbound le han vivido bajo una piedra de Pokémon durante bastante tiempo, es simple, es un Pokémon el cual fue por así decirlo hackeado y descubierto, después Nintendo dijo que ya estaba ahí aunque ya todo mundo lo sabíamos y hace poquito Pokémon Showdown dejó utilizar a este Pokémon en su forma desatada y está bastante bien porque es un Pokémon el cual he probado y realmente es muy bueno, es un Pokémon bastante bueno que me gusta mucho físicamente es decente pero parece un Digimon la verdad. Creo que todo mundo estará de acuerdo en eso que parece un Digimon más que un Pokémon pero bueno creo que eso no es lo que nos importa tanto en esta ocasión así que vamos a comenzar hablando de lo bueno de este Pokémon que sería, obviamente si lo estamos utilizando nosotros lo bueno es ver que el Pokémon tiene, ojito a las estadísticas que voy a decir, 160 de ataque físico 160 amigos, o sea es una brutalidad, tiene mucho más que a Xlash en su forma espada también vamos a ver que, pues uno diría, pues tiene ataque físico pero no ha de tener nada de ataque especial para nada, tiene 170 de ataque especial, o sea tiene mucho más ataque especial que ataque físico y es que en ambas estadísticas es buenísimo, tiene mucho más que a Xlash en ambas una más que otra pero ambas son muy buenas y de hecho otra cosa bastante buena que comentaré un poquito más adelante a fondo, es que tiene movimientos para ambas estadísticas y bastante decentes y por último podemos ver que tiene estadísticamente bueno 130 de defensa especial, o sea tiene la misma defensa especial que este Latias que es un Pokémon el cual defensivamente especial hablando es bastante bueno así que este Pokémon tiene un bulk muy decente por el lado especial y un ataque brutal, brutalísimo ahora vamos a pasar a lo siguiente bueno acerca de este Pokémon vamos a ver como les había comentado que tiene para ambas estadísticas ataques bastante decentes ya que tiene ataques físicos buenísimos, ataques especiales también bastante decentes ya que el Pokémon puede aprender una gran cobertura de movimientos lo cual está perfecto para un Pokémon porque entre más movimientos pueda aprender el Pokémon y estadísticamente esté compensado para cada movimiento está bien porque así podemos traer el Pokémon en un montón de variantes podemos traerlo atacante físico, atacante especial, atacante mixto podemos traer diferentes ataques en ataque especial así que no nos tendremos que encerrar dentro del mismo caso tal como cierto Pokémon el cual no quiero comentar pero creo que saben a quién me refiero que no tiene gran cobertura de movimientos y se tienen que ver obligados a caer en lo mismo pero en este caso es muy diferente ya que puede aprender Desarme, Lanza Mugre también puede aprender Grass Knot, Pulso Umbrío, Focus Blast, Sustituto y un montón más por ejemplo Energy Bola, Puño Fuego los estoy leyendo por cierto también podemos aprender Juego Sucio ¿qué más? Cualquier un montón de poderes ocultos obviamente Puño Hielo, también tenemos Nasty Plot para boostear no sé, tenemos movimientos inclusive de boosteo Puño Incremento, Psíquico que tiene Staff también tenemos a Rayo, Rayo ¿cómo se llama? el Signac Beam, no recuerdo ahorita pero es que tenemos movimientos para darle a regalar lo cual está perfecto para un Pokémon ya que podríamos decir que en este momento este Pokémon podría ser un poquito el caso de Greninja el caso Greninja que era un Pokémon en el cual tenías primero que nada que recibir un ataque para ver qué variante era para saber con qué podrías pararlo es lo mismo, este Pokémon, bueno, es bastante diferente por las estadísticas, en especial en la velocidad pero sin embargo, algo tiene así similar a este Greninja ya que como tiene tantos movimientos disponibles no puedes saber en una primera instancia, por así decirlo con qué movimiento te puede venir y qué Pokémon es el que necesitas para pararlo porque digamos que tú prevés, por así decirlo que es una variante de ataque especial y que esta variante tiene, no sé, qué te gusta sustituto pulso umbrío también psíquico, por así decirlo y Nasty Plot sacas a Ferrotom dices, no me puede tocar en lo más mínimo pero sin embargo, es la variante física y tiene puño fuego y destroza a Ferrotom de un solo golpe así que, qué diablos haces ahí es bastante difícil en este aspecto y es lo bueno del Pokémon ahora sí pasemos a lo malo que... de hecho, no, no, no espérenme un momento porque tiene otra cosa bastante buena este Pokémon que son dos movimientos en especial el primero que nada el primero se llama Cerco Dimensional sí, suena bastante raro pero así se llama Cerco Dimensional lo que hace este movimiento es muy simple tiene 100 de potencia es de categoría física es de tipo siniestro no importa que nos bajen la precisión no importa que el rival se aumente la evasión este movimiento nunca falla nunca, nunca falla ya que tiene, por así decirlo precisión infinita ahora, también a este movimiento no importa que el rival esté utilizando protección no importa que esté utilizando detección barrera espinosa escudo real o en su defecto escudo tatami este golpe atraviesa todo esto y golpea al rival así que eso está bastante bien inclusive si el rival está detrás de un sustituto vamos a atravesar el sustituto y lo vamos a golpear así que por esa parte está perfecto este movimiento es, no sé es magia pura ya que tenemos esta tiene un montón de potencia nunca puede fallar atraviesa todo tipo de protecciones y con el ataque físico que tiene que es de 160 está muy muy bien y también está la variante especial de este movimiento que lo malo es que tiene nada más 80 de potencia que es mucho menos pero sin embargo como el pokémon tiene más ataque especial que ataque físico por así decirlo se compensa pero es que este pokémon tiene y es movimiento único por cierto está bastante bien eso sería lo bueno del pokémon ahora pasemos a lo malo que realmente como tan bueno tiene tiene también tan malas cosas por ejemplo la combinación de tipos es tipo siniestro y tipo psico creo que todo el mundo estará pensando que si es un pokémon muy fuerte es un pokémon el cual muy imparable te destroza todo en un golpe pero cualquier cosa que sea de tipo bicho y en especial que sea de categoría física lo mata de un solo golpe ¿por qué digo de categoría física? muy muy simple tiene 60 de base en la defensa física 60 de base ¿cómo puedes tener estadísticas tan buenas y tener 60 en defensa física? ahora lo siguiente malo es que por ejemplo con cerco dimensional cada vez que golpeamos si ya dije todo lo bueno del movimiento pero lo malo es que nos bajamos en uno la defensa física cada vez que lo utilizamos así que si ya de por si teníamos mala defensa física ahora vamos a tenerla mucho mucho peor así que eso está terriblemente mal otra cosa mala de este pokémon es la velocidad la velocidad es bastante mala tiene 80 si no es el pokémon más lento no es un ferrotom pero sin embargo 80 de base para la tier oh porque créanme que ni loco va a estar en una tier menor que esta el hupa inbound es lenta es muy muy lenta la velocidad por así decirlo medio recomendable sería 110 y eso ya se está quedando un poquito lenta así que un pokémon que tiene 80 de velocidad tiene una defensa física tan mala es no lo mejor así que pueden ver que como tiene cosas buenísimas tiene cosas bastante malas ahora pasemos a lo por así decirlo lo raro de este pokémon que en lo personal para mí sería lo siguiente primero que nada el pokémon parece un Digimon pero eso lo dejo de lado hay una variante para este pokémon que sería llevarlo con Trick Room ya que si el pokémon no es tan veloz pues bueno nos aprovechamos de que no sea tan veloz lo metemos en un equipo de Trick Room hacemos que el pokémon entre más lento más gane pero aquí lo raro es lo siguiente uno podría pensar que si estaría bastante bien meterlo en Trick Room siendo que es un pokémon no tan veloz pero tiene 80 de velocidad no es tan lento para meterlo en un Trick Room no es un Mawile que ese pokémon si que Mega Mawile si que venía perfecto para los Trick Rooms porque tenía una velocidad malísima por ejemplo también Ferroton tiene 20 de velocidad base es muy malo pero 80 no es tan malo es que ahí está está en un punto horrible porque no es tan lento para estar en un Trick Room pero no es tan veloz como para ser un Fast Sweeper así que eso sería lo verdaderamente raro de este pokémon así que ya comenté lo bueno lo malo y lo raro del pokémon así que ahora lo que toca es dar mi opinión creo que el pokémon sinceramente sí que puede ser baneado sí que puede ser baneado a la tier de Ubers por lo que ya comenté sí el pokémon no es de lo más veloz el pokémon no tiene la mayor defensa física pero entonces sabemos todo esto obviamente no lo vamos a meter en contra de pokémon que sean más veloces que él y también no lo vamos a meter en contra de pokémon los cuales pues nos puedan golpear con ida y vuelta o cualquier movimiento de este tipo así que utilizar a este pokémon para lo que se tiene que utilizar o hospedear los pokémon que podemos o hospedear y también sacarlo en contra de pokémon ante los cuales podamos resistir ataques especialmente los de atacantes especiales porque tenemos 130 está perfecto así que dentro de lo que cabe si este pokémon lo utilizamos como lo tenemos que utilizar va perfectamente bien y créanme que aunque el rival sea resistente al movimiento no se la va a acabar de verdad es que le quitamos demasiada vida a cualquier pokémon que saque en pista lo golpeamos no muy eficaz o lo que sea el pokémon va bastante bien imagínenselo con un boosteo de velocidad este pokémon sería increíble de hecho ahora que lo estoy pensando ¿por qué no llevarlo Scarf? sé que hay personas que lo llevan Scarf porque lo he visto porque me lo han dicho y no lo he probado pero bueno es que 80 tampoco es un Scarf muy veloz pero sin embargo sí que sorprendería bastante ¿no? porque hospedaríamos a bastantes pokémon los cuales creerían en un principio que ellos nos pueden hospedar a nosotros así que dentro de lo que cabe podría ser un poquito a modo de sorpresa pero podría ser interesante yo creo que el pokémon sí que puede ser baneado por el ataque que tiene la cobertura que tiene el movimiento que tiene que atraviesa todo y aparte golpea muy fuerte sí estaría el factor malo pero como les comenté con combinación de algún otro pokémon el cual resista perfectamente bien los idas y vueltas no sé ahorita por decir rápido algo Talonflame por ejemplo vendría bastante bien así que dentro de lo que cabe este pokémon puede ser muy interesante y creo que hay una posibilidad de baneo en especial porque tiene tantos movimientos que en un principio nunca vas a saber qué variante es y si viene con algún ataque físico tienes que tener cuidado porque también puede traer ataques especiales que obviamente no vas a querer eso porque seas lo que seas te puede destrozar este pokémon pero bueno aquí me despido espero que les haya gustado un montón este esta pequeña nueva pseudo serie por así decirlo así que si quieren que analicemos alguna otra cosa que sea lo bueno lo mal y horror de cierto pokémon pues pónganmelo aquí abajito en los comentarios pero bueno yo aquí me despido gracias por todo el apoyo pero no me voy sin dejarles esta pequeña reflexión un pokémon es una brutalidad este juponbound ya que tiene 160 de ataque físico y 170 de ataque especial pero algo que no tiene precio es que ipon así es no estoy diciendo amipom estoy consciente que estoy diciendo ipon lo puede matar de un solo ida y vuelta bueno aquí me despido gracias por todo el apoyo pónganme aquí abajito en los comentarios que opinan cual es su opinión acerca de este pokémon si es que lo han utilizado o si es que se han enfrentado a él gracias por todo el apoyo son increíbles adiós amigos adiós